Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es viernes 4 de febrero. Metro Ecuador y Metro World News reconocieron a los empresarios ecuatorianos que han promovido de una manera genuina la sostenibilidad en el país. De los 20 nominados, se eligieron por sistema de puntaje al Top 5. Dentro del listado se encuentra Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos, Roque Sevilla, CEO de Grupo Futuro, Isabel Novoa, CEO de Consorción Ovis, Ronald Wright, CEO de Corporación Favorita y John Bakker, CEO de Pronaca. Dueñas, que se ubica en la primera posición, hace énfasis en que trabajar por la sostenibilidad no es el camino, es el único camino y constituye un gran negocio para todos. Al cierre de 2021, la cartera de crédito de la banca privada registró 33.660 millones de dólares, valor que es un 14% superior a 2020. Por otro lado, los depósitos cerraron en 41.206 millones, un 9,8% más que el año anterior. Estas cifras reafirman el apoyo de la banca privada en el proceso de reactivación económica del país y la confianza de los clientes hacia las instituciones financieras. La caída que sufre Meta Platforms, casa matriz de Facebook, luego de que el reporte del último trimestre reflejara una desaceleración en el aumento de ingresos. Provocó una pérdida en su capitalización de mercado de 230.000 millones de dólares, para situarse actualmente en 898.500 billones. Las acciones cayeron en menos de 24 horas, un 25%. Esta disminución tan rápida en su valorización podría ser la mayor caída en la historia del mercado, según Bloomberg. Se espera que 1,2 millones de espectadores acudan al Mundial de Qatar 2022. Para recibir a turistas de todo el mundo, el país de Oriente Medio ha apostado por innovar y optimizar 4.000 habitaciones en cruceros. De esta manera se evitará construir hoteles que en un corto plazo no tendrán ocupación. Asimismo, el país firmó un acuerdo con Agcor, empresa francesa, que gestionará casas locales como puntos de alojamiento. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.